Si algo hemos aprendido en Venacá es que los caminos musicales de México son inagotables y yo me siento muy honrada porque para esta travesía encontré en Pabel Granados al compañero ideal para recorrerlos. Detrás de este programa hay mucho trabajo pero también hay mucho amor y mucha generosidad. La generosidad de nuestros invitados que semana a semana cantan su vida, cuentan también su vida y dejan su talento en nuestro foro musical. ¿Qué tal amiga de Vino de Cancionistas? Les saluda Rodrigo González. Bienvenidos a una entrevista más de nuestros invitados que son grandes representantes de la música de México y América Latina. Hoy tenemos una gran invitada, tenemos a la gran Eugenia León, la voz más expresiva de este país. Eugenia, qué gusto que seas con Cancionistas. Siempre es un gusto platicar contigo. Muchas gracias, a mí también me encanta platicar contigo. Y estamos recién después de la conferencia de prensa donde anunciaste la segunda temporada de tu programa Venacá, producción Canal 11, Canal 22. Primera pregunta, ¿cuáles son estos desafíos a los que te enfrentas generando contenido para la televisión pública? Que de repente tal vez no llegan a grandes públicos como los medios más comerciales. Sí, pero hay que aportar algo porque de estos canales que uno podría decir son más modestos, son más limitados en sus recursos humanos y técnicos, tienen lo que no tienen las otras televisoras, que tienen un proyecto cultural. Y yo creo que este programa, por eso es interesante, porque trata de ampliar esa audiencia poniendo con el mismo aprecio lo que es el arte, la música alternativa, como lo que son los personajes de la farándula, de los artistas masivos, a los que a veces también se les maltrata porque se les vuelve, se les hacen siempre entrevistas ¿Superficiales? Superficiales, del chisme, no de su arte, no de lo que son capaces de hacer con su trabajo. Y para mí es muy importante, no sé si es una necesidad como reconciliatoria, familiar, de decir, puedo prender un programa y ver a Guillermo Velázquez, que es Premio Nacional de las Artes en Música, hablando del son arribeño, como escuchar con el mismo cariño a Verónica Castro, o a María José, o a Javier Batis, o a la orquesta moderna con Iraida Noriega, o escuchar un programa que vamos a armar sobre canción latinoamericana en México, sobre los inicios y tener estas figuras. Para mí todos son importantes, vaya. Y es importante que todo mundo se inspire, que jóvenes que quieren ser artistas, no tengan que ser ni como uno ni como otro, pero que se den cuenta que sí se pueden, que se pueden tener las alternativas. En el video que le transmitieron a la prensa, en donde vimos ciertos avances de los invitados, nos pudimos dar cuenta que evidentemente el espectro de la música es más amplio, pero seleccionaron como a representantes icónicos prácticamente de cada género musical. ¿Cómo ha sido ese reto de la selección de los contenidos y de los invitados? Bueno, los contenidos nos sobran, nos sobran. Lo difícil es tener a los artistas, que luego no todos, vaya la temporada anterior, guardo algunos artistas que no mencionaré, que les teníamos unas ganas enormes y no se pudo. Entonces, los programas de artistas siempre son en ese tema variables porque tú no sabes con quién vas a contar. Porque no son programas en los que vas a ganar dinero, no es televisión cultural, no a toda la gente le interesa estar. Pero cuando alguien dice, sí quiero estar por ti y por el canal, dije, ya la hicimos. Entonces, muchos de estos artistas han sido gracias a que estoy aquí y entonces yo se los agradezco. Ahora, tener a Verónica Castro como tu madrina en esa segunda temporada, ella siendo un ícono de la televisión mexicana y de esos programas musicales que tú estuviste ahí. Que fueron tan vistos. Que tú fuiste parte de esos programas donde pudimos ver a Alberto Cortés, a Facundo Cabral, a Silvio Rodríguez. A medio mundo. A medio mundo, ¿no? Con una esencia musical diferente al mainstream, ¿no? Sí. Cuéntame ese encuentro con Verónica Castro. Pues es que, como yo la conocí por el programa, ella lo recuerda como con mucho cariño, con un cariño que creo que está más grande que el mío. Es que el programa que hiciste fue de los mejores programas que tuve yo y yo nunca había visto una artista que preparara con tanto esfuerzo su programa. O sea, ella es una persona como todos, normal, pero es una estrella. Entonces, vive con eso, sabe qué es eso y lo vive muy bien. Es una mujer espléndida. Es una mujer que me cae a todo. La verdad que de esas gentes que te dan ganas de quererla. Y no por quién es o por quién representa, sino por cómo es una persona buena, pues. Y además, tiene lo que deseamos en su andar como profesional. Pues una historia que nos ha tocado a muchos. Familiarmente, para muchos que vieron sus telenovelas, para aquellos que veíamos sus programas cada noche, de a ver qué venían, a quienes fuimos invitados, los géneros que apoyó. Por ejemplo, ella apoyó mucho el bolero, que ahora está nombrado por la UNESCO como patrimonio. Le daba a pie dentro de su propio ámbito del mainstream, una apertura que en otros programas no se daba. Aunque las conversaciones no fueran como acá, que son como más, más sobre los libros, lo que es el ejercicio del oficio, creaba conversaciones muy gratas y muy tranquilas, no se ponía como primer lugar. Porque a veces vemos entrevistadoras o entrevistadores que quieren ser la cereza del pastel, no el artista, no el entrevistado. Y ella, con todo lo que ella tenía para ser muy, muy déspota, nunca lo fue. Fue una mujer con un grado de sensatez que la mantuvo, junto con los artistas que tuvo, creando programas que no nos perdíamos. Y eso yo se lo aprendí a ella. Se lo agradezco. Una mujer con mucha sensibilidad. Exactamente, yo se lo agradezco mucho. Mi querido Eugenia, muchísimas gracias por estos minutos. Sabemos que la agenda está complicada, pero es un placer charlar contigo. Muchas gracias. Gracias a los amigos de Cancionistas. Gracias. La baila de Cuando cuentas, cantas. Pues este... Nos vemos en la próxima entrevista y hasta pronto. Hasta pronto. Una oportunidad más de escuchar la voz de esta gran actriz. Ven acá, Verónica Castro y la única e internacional sonora de Arturo Ortiz y Antonio Méndez. Estreno, segunda temporada, martes, 22 horas. Gracias. 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 Gracias.